¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a su canal Tribute y Consulta. En este video les traigo información acerca del CIRE. Bien, quiero aprovechar este momento para invitarte que nos sigas en TikTok. Ya hemos empezado a subir material al respecto y ya somos 1419 seguidores. Te animo a que nos sigas para que recibas material por todas nuestras redes sociales, ¿ok? La gran pregunta que me hago en este video es si los nuevos inscritos están obligados a llevar el CIRE. Vamos a revisar qué es lo que nos dice la normativa y sepas si estás obligado o no y desde cuándo estás obligado en caso recién te inscribas al RU, ¿ok? Recordemos rápidamente que desde octubre de 2023 están obligados a llevar el CIRE, estamos hablando a partir del periodo de octubre que vence en noviembre, todas las personas que están en el régimen MIPE o régimen especial de renta, siempre y cuando estés obligado a llevar el PLEO portal al 30 de septiembre del 2023. ¿Eso qué quiere decir? Si estás obligado es porque quizás has superado el límite de ingresos establecido o porque ya anteriormente, en algún mes cualquiera, has generado tu primer libro electrónico a través del PLEO portal. Entonces, en este caso estás obligado desde el periodo de octubre que vence en noviembre, mientras que los contribuyentes que están en el régimen general o aquellos que están en el régimen especial o régimen MIPE tributario y llevan sus libros de manera física o computarizadas, están obligados a partir de enero del 2024. ¿Pero qué pasa si yo soy un contribuyente nuevo que recién he sacado mi RU en octubre, noviembre o diciembre del 2023? ¿Estoy obligado o no? ¿Y desde cuándo estaré obligado a llevar el CIRE? Bien, si ese es tu caso, eres un contribuyente nuevo que recién ha tramitado su RU, también estás obligado a llevar a partir de enero del 2024, porque la norma señala que cualquier contribuyente que esté obligado a llevar sus libros de compras y ventas al 31 de diciembre del 2023, está obligado a llevar sus registros de compras y ventas a través del CIRE a partir de enero del 2024. Entonces, ya sabes esa obligación que tienes. ¿Pero qué pasa con los contribuyentes que recién se inscriben desde enero del 2024? ¿Desde cuándo están obligados? Bien, aquí hay que separar dos cosas muy importantes, porque hay dos puntos importantes en la resolución, en esta última que salió la 204 del 2023, que modifica la IRS 112-2021, que es la IRS principal, ¿no? A ver, te dice que si tú te inscribes desde enero del 2024, estás obligado a llevar el CIRE desde el primer día calendario del tercer mes siguiente a la cual te has inscrito. Y por otro lado, te dice que si tú también te inscribes desde enero del 2024 y optas por llevar comprobantes electrónicos, por emitir comprobantes electrónicos, estás obligado a llevar desde el periodo que emitas tu primer comprobante electrónico. Recordemos que todo contribuyente que recién se inscribe al RUC está obligado a emitir sus comprobantes electrónicos a partir del tercer mes siguiente, pero los tres primeros meses puede emitir comprobantes físicos si él lo desea así, ¿no? Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. Vamos a imaginarnos que yo me inscribo en el RUC en enero del 2024. ¿Desde cuándo estaría obligado a llevar el CIRE si es que no emito comprobantes electrónicos? Sería desde abril del 2024. Y si yo quizás saco mi RUC desde febrero del 2024, ¿cuándo estaría obligado a llevar el CIRE si es que no emito comprobantes electrónicos? Sería desde mayo del 2024. Recuerda, desde el tercer mes siguiente a aquel que te inscribes porque estás obligado a llevar el registro de compras y ventas. Ahora, vámonos al otro grupo. Dicen, desde el periodo que emitas tu primer comprobante electrónico. Vamos a imaginarnos que yo tramité mi RUC en enero del 2024 y en ese mismo mes emití mi primer comprobante electrónico. ¿Desde cuándo estoy obligado a llevar el CIRE? Sería desde enero del 2024. Si me inscribí de repente en marzo del 2024 y en marzo mismo emití mi primer comprobante electrónico, ¿desde cuándo estoy obligado a llevar el CIRE? Desde marzo del 2024. Porque la norma señala desde el periodo en que emitas tus comprobantes de manera electrónica. Y bien, queridos amigos, entonces esa es la obligación que tienen los nuevos inscritos. Es decir, en pocas palabras, todos van a estar obligados a llevar de alguna u otra manera el CIRE. Ya sea que tú venías ya realizando actividades o de repente recién te vas a inscribir al RUC en el futuro, ya sabes que puedes estar en cualquiera de estas dos posiciones y de alguna u otra manera también estarás obligado a llevar tu registro de compras y ventas a través del sistema integrado de registros electrónicos. Esperando como siempre que les haya servido mucho esta información, me despido. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Cuídense mucho.